¿Qué es eso entonces? La primera pregunta, anoten eso por favor de algún lado, porque esto es ejercicio de aplicación práctica, independientemente del tipo de examen que vemos, vamos a tener que resolver. La primera, o sea, porque la respuesta varía si es una variable u otra. La primera pregunta es si estamos hablando de un caso de demanda o un caso de oferta. Repito, la primera pregunta es si estamos ante un caso de elasticidad de demanda o elasticidad de oferta. Y de acuerdo a ustedes, según su interpretación, ¿de qué estamos hablando? ¿De demanda o oferta en este caso? ¿Sería demanda? Creo que es demanda, profe. ¿Quién dice lo contrario? Bueno, a lo que dijeron demanda, un punto más en el examen. Está bien, bien analizado. Acá este, entonces, ¿cuál es la variación porcentual de la cantidad demandada? Tenemos que, en segundo lugar, tenemos que determinar el número base, el número base, es decir, el número del cual partimos, el número que está variando. Y en el caso de demanda, ¿cuál es el número que está variando? ¿Está variando 5.000 o está variando 4.343? Si hablamos en términos porcentuales, ¿cuál es 100? ¿Qué monto es 100? ¿Qué importe es 100? 5.000. Correcto. Si 5.000 es 100, entonces 4.343, ¿cuánto va a ser? Es X, ¿verdad? Por regla 3 simple, por favor. 13% variable. Sí, Junior es 87. 87 en realidad es 4.343, correcto. Entonces, la variación va a ser 100 menos 87, ¿entienden? Junior. Exacto. Entonces, y ahí dice que la inflación fue del 8% y que los representantes de 7 automóviles decidieron ajustar el precio de venta en ese nivel, o sea, van a aumentar el precio en 8%. Por lo tanto, el divisor va a ser 8. 13 dividido 8, ¿verdad? ¿Cuánto le sale? A mí me sale 1,62. Hola. Hola, si te escucho. ¿Quién comparte eso? Así mismo, profe. 1,62.5. ¿Qué más? ¿A alguien le sale diferente? Bueno, entonces, si todos están, si todos coinciden en el cociente, ¿verdad? Estamos hablando de qué tipo de demanda, entonces, de acuerdo a nuestra línea aquí. Perfectamente elástica. ¿Es elástica, no? Ah, puede ser, sí, elástica. Es elástica. Elástica. Claro, es elástica. Estamos hablando de demanda elástica. ¿Se entendió ahora? Sí, profesor. Vamos al segundo. Una pregunta. ¿Es elástica porque está, o sea, es mayor a 1 o como? Es mayor que 1 y menor que infinito. No es que estás, en este caso, demandando cualquier cantidad. Es una cantidad cierta. Sí, hay una subida de la demanda, más que proporcional ciertamente, pero es 1, caldito nomás. O sea, ni siquiera llega a 2. ¿Se ve? Ok. Vamos al siguiente. Yo tengo clases después. Gracias. 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 ¿Cómo vamos con la copia del ejercicio? Perfecto, dice cortar y pegar nomás. Sí, no, pero este... Choy, yo estaba copiando. Ahora terminé de copiar. ¿Pero vos cortaste y pegaste? ¿Quién dijo eso? ¿Juan Pablo? No, Fernando Ah, Fernando ¿Se puede editar? Me parece que no, o sí Yo hago screen de la pantalla y recorto la imagen Ah, ok, perfecto Windows, tráelo una herramienta que vos cortas la parte de la pantalla ¿Qué hace ahora? Qué genio, Fernando, bueno, perfecto Está súper bien Entonces vamos a la resolución del ejercicio ¿En este caso de qué estamos? Dicen los vendedores relojes suizos en nuestro mercado Han importado el año pasado 3.500 unidades en total Esto ha disminuido a 800 unidades Fíjense Esta letra, ¿a esto qué es? Esta es una partícula, ¿verdad? ¿No? Están unas preposiciones A Disminuye A Donde dice disminuye en Son dos cosas distintas ¿Verdad? Disminuye A Significa que de 3.500 unidades Se compraron 800 En este año Por lo tanto, la disminución va a ser de 2.000 ¿Cuánto? 2.700 unidades, ¿verdad? Como consecuencia, el aumento del ingreso de relojes de Japones en los últimos 20 meses Esto ha tenido un impacto en la demanda Y en los precios que en un promedio de 1.500 han disminuido a 1.100 por unidad ¿Qué disminuyó aquí? ¿De qué caso estamos hablando? ¿De oferta o de demanda? Acuérdense el análisis siempre en relación al precio ¿Qué pasó con el precio? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Disminuyó? ¿La base de la oferta? Sí, señorita Perfecto ¿Quién habló ahí? ¿Sofía? Sí, yo por favor Ok Disminuye el precio Y te disminuyó aquí la oferta Si bien aquí dice demanda Ojito pelado con eso Hay que interpretar el ejercicio Cuando disminuye el precio Y disminuye la otra variable Quiere decir que estamos ante un caso de oferta Porque es el único comportamiento lógico En lo que nosotros estamos analizando Disminuye el precio Disminuye la oferta Porque si hablásemos de demanda Entonces esto tendría que haber aumentado Es decir, iba a aumentar la cantidad de relojes importados ¿Entendió? Entonces apliquen la fórmula por favor aquí Esta oferta Variación porcentual de la cantidad ofrecida O la variación porcentual del precio Y díganme cuánto les sale, ¿sí? Profe, ahí la cantidad ofrecida sería 800 unidades Nomás ya Sí, pero cuál es la variación ¿Cuál es la variación? Vuelvemos a necesitar la variación porcentual Entonces Claro Sí De 1500 es 100 Entonces 800 ¿cuánto va a ser? Vale, profe, ya entendí Y la diferencia es la variación La variación Sí, así es La variación de la cantidad O sea, la unidad de la oferta Va a ser 77,15 Ok, y eso dividido ¿cuánto? Para qué Profe, ¿qué va a pasar si decía Ha disminuido en 800? ¿Cuál iba a ser la diferencia? Entonces quiere decir que La variación es 800 En este caso la variación no es 800 La variación es 2700 O 2700 unidades Eso fue lo que varió Compraste 3500 menos 2700 unidades Si decía en 800 unidades Significa que 800 unidades menos Quiere decir que iba a comprar 2700 unidades La variación del precio Va a ser 26,67% Y ahora tengo que 2,89% 2,89% Me sale por favor A ver nada más ¿Qué dices? Sí, también A mí también Me salió así Profe Entonces Estamos ante una Oferta Elástica Sí, señorita Correcto Vamos al último caso Haga su copia de pegar Y resuelve que nos vaya el ejercicio 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 que nos va a identificar si es oferta o demanda nosotros nos basamos en el resultado de la acción que se hizo siempre es la sensibilidad en relación al precio ¿qué pasó con el precio aquí? disminuyó ¿verdad? ¿qué pasó con la demanda? aumentó la demanda porque si disminuye el precio es difícil de que aumente la oferta porque el que vende no tiene sentido el que vende va a ganar el ejercicio que estamos haciendo el ejercicio que estamos haciendo o sea, disminuye el precio y le incentiva al comprador o sea, el que demanda perdón, disminuye el ejercicio que aumentó la demanda de 1.600.000 bolsas y me salió 3.62 cuando analizé la electricidad me sale otra vez demanda elástica pero no sé si está... ¿quién dice? ¿cuánto te salió Sofía? 3.62 entonces estamos ante un caso de... ¿lo demás dicen? ¿qué dicen los demás? a mí me... 3.62, o sea, la variación porcentual de la cantidad ¿cuánto te salió la variación porcentual? me parece que... de la cantidad me salió que aumentó en 7.03% la cantidad ¿7%? ¿y cuánto? disminuyó en 25.45% entonces no te puede salir jamás 3, este... porque 7... y yo di... 25 y 7... 7 sobre 25, ¿no? eso sí, 7 sobre 25 0.28 al revés puse, jeje ¿y sería entonces inelástico? sí señorita, así es ¿cuánto está le dando? no, no quiero más... ¿vieron cómo cambia cuando invertimos la posición de las variables? es 7 sobre 25 de la realidad y como te va a salir entre 0 y 1 el cociente, estamos hablando de demanda inelástica profe, ¿y cómo sabes cuándo invertir? ¿eh? y porque vos hiciste la variación del precio sobre la cantidad y al revés, es la variación de la cantidad sobre la variación del precio ah, sí, 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 ya entendí lo que me pasó en mi otro ejercicio, ya 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 profe, en este caso la venta aumentó para hacer el cálculo del porcentaje el 100% siempre va a ser el 3 millones 435, por ejemplo ¿verdad? 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 sí señor o sea que la venta, por ejemplo, me salió 107% entonces la diferencia es de 7 107 menos 100 es 7 ah, sí, eso pues yo estaba haciendo una fórmula y ponía en elasticidad 100 menos el porcentaje y ahí me salía negativo por eso nomás lo que claro, por eso le dijimos hace rato que si te sale negativo vos borras nomás el negativo ahí no importa pasa el absoluto sí, así mismo ok, gracias profe de nada señor profe, mi papá escuchó tu clase y dice que te manda saludos Joel Mora ¿qué? Joel Mora ah, sí, lo hago listo decirle que le mando un gran abrazo y mi respeto de siempre sí, estaba allá afuera ahí de repente entro y escucha ese Jorge y dice, sí ¿cómo lo conoces? sí, trabajamos juntos durante mucho tiempo estando en función de gobierno él fue director este tenía un cargo importante él reportaba directamente al ministro de Hacienda fue director de administración y él con Borda y él con Borda y él con Borda y él con Bellasa exacto, yo con Bellasa exacto así los dos estuvimos con Borda en realidad pero acá uno de sus sitios no más yo estuve en impuestos y él administrando la plata y él administrando la plata nuestra plata pero eso es que ella no va a volver aquí vamos a ver no mandale mi saludo hace rato que no lo veo si cambió el teléfono entonces para poder actualizar sigue con el mismo número de teléfono te mando a salir un abrazo hola nomás Julito ¿cómo estás? ¿cómo andamos tantos años? no vayas a hablar no hables fuerte porque no van a pensar que somos viejos abrazo mi querido Julito que estés bien igualmente un placer verte un abrazo bueno señores este ¿cómo se llama? si nos hay alguna pregunta adicionada sobre este tema entonces yo de mi parte de esto si hay algo que ustedes quieran apuntar preguntar antes de pasar a la consulta de Efraín ¿cómo se llama? o sea si podemos volver a tocar el tema del reglamento estaría sí ¿qué quieren hacer ustedes? eso te iba a preguntar profe los de los exámenes también qué onda sí ¿qué quieren hacer ustedes? y si segmentamos el parcial rendimos por etapas para no rendir un examen de tantos puntos o sea eso está planteando la facultad en sí en todas las materias pero igual tiene que haber un acuerdo entre el profesor si quiere eso y los alumnos si están ok pero o sea estaría bueno no sé ¿qué piensan los demás? o sea yo te recomiendo cómo estamos haciendo en una materia profe unidad 1 vamos a rendir una unidad por semana vamos a rendir y el examen dura así 30 minutos o sea todo teórico es el examen obviamente 30 minutos y se rinde solo una unidad y tipo entonces va dividiendo por unidad el profe supercial el puntaje se va a mantener pero dividió otra vez su parcial por unidad para que no sea tan largo los exámenes virtuales bueno fíjense ahí tenemos una dificultad ahora en este práctico si nosotros hacemos todas las semanas exámenes ahí se requiere de mucha disciplina por parte de ustedes de respetar el tiempo lo cual no sé les tengo miedo a eso o sea yo realmente no quiero que rindamos cada semana es más que ese segmente no sé a reventar dos o tres exámenes en una fecha acordada entre todos podemos hacer encuestas también cualquier cosa y ahí vamos viendo no porque son muchas materias como para estar rindiendo cada semana una materia y no sé que sean dos o tres fechas y que ese parcial se divida bueno entendemos una cosa si se puede o sea yo creo que tenemos que buscar una solución que nos permita a todos seguir con nuestras vidas normalmente dentro de las posibilidades primero si hacemos y dividimos cinco capítulos que es poquito y es más usted que tiene todo resumido el material yo le estoy entregando digerido ya a usted lo que tienen que pedir no les pido que estudien del libro que es lo que normalmente se debe hacer yo lo que quiero evitar con estos resúmenes es que ustedes pierdan tiempo por un lado destinen más tiempo de lo que deberían destinar a una materia que no es profesional para ustedes y ocuparse realmente de aquellas cosas que a ustedes les preocupan yo no quiero que economía sea una preocupación pura no podemos hacer más exámenes porque nos vamos a pasar el tiempo rindiendo o sea tres exámenes son tres clases prácticas y vamos a matar prácticas por lo menos el 50% del tiempo de una clase y después qué va a pasar piensen en mí también porque sí o sí van a haber alumnos ausentes se ausenta uno en un examen para el ausente la facultad está planteando un examen de reevaluación esos exámenes se rendirían al final del semestre para que el alumno recupere se está tocando esos temas hoy por ejemplo hablamos sobre eso en la reunión de delegados de industrial ayer en la reunión de delegados ambiental tengo entendido que el equipo pedagógico se tiene que se tiene que manifestar con los profesores pero esa posibilidad de que haya un examen de reevaluación al final del semestre para recuperar un parcial que no hayas rendido o que querés mejorar la nota va a estar disponible para los alumnos ya está luego disponible lo que se va a hacer es ver lo único que falta definir es si vas a tener que recuperar o sea si rendías el examen cambias tu puntaje de todos tus parciales o solo el que faltaste además se estipula también de que las actividades evaluativas por ejemplo no pasen los 10 puntos como para que no sea tan pesado uno y dos para que no sea tampoco tan largo por la conexión de internet y los problemas con internet que pueden tener los demás por eso es que se prefiere parcelar más o menos el contenido de parcial de pequeños parcialitos ya se decidió eso no eso es cada profesor decide como o sea profesores alumnos deciden cómo hacer el punto de puntaje pero recomiendan que se dividan los no los puntajes pero el no quieren que se arregna un parcial de una de 30 puntos o sea no sé que se divida yo tipo personalmente yo con economía no tendría problema en animarme a rendir un parcial de 20 puntos por ejemplo porque cierto lo que dice el profe ya no es mando ni el resto pero tipo mucho tampoco no hay tampoco mucho así como las otras materias que hay que estudiar y hacer un ejercicio y todo eso yo me animaría a rendir pero yo no sé el resto que no es Hola Pucha Este Y bueno que se yo no se Son 10 capítulos Acá lo que tenemos que replantear Ya totalmente entonces hasta el final Y Podemos tener algo 10 Son Hagamos 3 exámenes Que se yo 1 al 3, del 4 al 6 Y del 7 al 10 Yo pensaba en hacerle Un examen de prueba Sin puntaje, sin acumular puntaje Para que le tengan Para que le pierdan el miedo Yo creo que ese es el tema, el tema no es conocido A mi me parece que ustedes No pasa porque ustedes no quieren estudiar ni mucho Porque ustedes están acostumbrados a leer mucho La cuestión es que tengan el tiempo para estudiar nomás Por lo menos mi experiencia el año pasado fue así Entonces A mi juicio Lo que yo estoy viendo es que ustedes tienen miedo al examen En realidad tenemos miedo a la modalidad virtual O sea, al menos mi persona tiene miedo a rendir virtual Y que me cague mi Perdón por la palabra Mi internet O tío O mi conexión O que se vaya a la luz O sea, ese es el mayor miedo Y Genial va a estar probar El examen de cero puntos Y ver Cómo funcionó la plataforma Y eso ya Súper bien Miren El examen que yo estoy preparando Por ejemplo A usted no le va a llevar más de 20 minutos A responder Así Así Rápido Es más Calculo que Vos te quedan el capítulo 1 al 5 Ya Porque Si vos tenés opciones múltiples Que es Digamos Este Tuviste que haber estudiado para responder Rápido No necesitas más No vas a escribir nada Ya está todo escrito ahí En todo caso Lo que va Te va a generar alguna duda Algunos términos que se utilizan Entonces Este Ese riesgo Siempre vamos a correr Me parece que Ese es Lo que vos también Estés mencionando El riesgo Que te O sea Que pierdas la conexión Es el mayor de todos Pero Este Yo creo que Si se da Ese caso Bueno Prepara otro examen Y rendimos en otro momento Con la gente Que Se perdió Pero Va a tener que hacer otro examen Obviamente Profe Eso te iba a preguntar Vos vas a hacer exámenes Solo vas a hacer el examen múltiples ¿De verdad? Si Claro La idea con el examen No es Que ustedes Se maten estudiando Y que se yo Que la materia Uno tenga que ser prioridad No No es así La idea del examen Es medir El grado de comprensión De ustedes De la materia Eso es lo que se trata De medir Entonces Un examen de selección múltiple Que yo les puedo preparar Va a comprender Primero El marco Teórico referencial Que son los materiales Que yo les paso Les pasé Y les voy a seguir Pasando Entonces Cosas así sencillas Que incluso Vamos a ser honestos Vamos a hablar Como quien dice A calzón quitado Ustedes van a tener A esos materiales Abiertos Para responder las preguntas Pero no todo Va a ser Este marco teórico Es decir No todas las respuestas Van a salir Del Este Del material Yo tampoco Voy a hacerme loco Y que voy a pasar Algo que ustedes No estén en condiciones De resolver Sino van a ser Todas las cosas Que nosotros Hablamos en clase Y teniendo en cuenta El nivel De la materia Entonces Preguntas de comprensión Decía así Pega O sea Entonces ¿Cuál es mi objetivo? Yo sé si vos aprendiste Tener los libros De consulta Y demás cosas Para leer No Hay drama De eso La única Me parece Se trata de eso ¿Y cuánto va a valer Este espacial? La materia Pero Pero prefiero rendir Ya un examen De economía Los dos O sea Rendir el proceso De economía De una vez Ya es liberarme Ya de esta materia Que puedo Porque hay materias Que sí Vamos a tener que Prometar Pero yo creo Que economía Se puede rendir Encima Si va a ser Opción múltiple Mucho tampoco No creo Que 30 puntos Van a ser Profe ¿Cómo? 30 puntos Es el planteamiento Que tenemos que pasar Porque el plan de clase Este famoso Que nos pasó ¿Cómo normalmente Es la distribución De puntos En la economía Profe Yo solamente Doy con usted Un examen parcial Es luego Una ventaja Perse O sea No ¿Cómo se llama? Es importante Para evitar Luego Que haya Un inconveniente Un examen parcial Y un examen final Y los datos Son los que equivalen A otro examen A otro examen parcial Que vamos a hacer ¿Cuáles unidades Sería para el parcial? Tipo del 1 a 5 1 a 5 Profe ¿Puedes repetir De nuevo Lo que dijiste? Porque un examen parcial De 30 puntos Después dijiste Algo Y no se No te entendiste Un examen final Un examen final Este Vos Sofío ¿Verdad? Si profe Bueno Un examen final De 40 Y el trabajo práctico De 30 O sea Que ustedes Dan un buen examen Parcial Y presentan Todos los trabajos Prácticos Porque eso Lo dije yo En la clase anterior A la otra sesión Si ustedes Me entregan Los trabajos prácticos Y exponen En los días Destinados A esos efectos Ya tienen Su 10 puntos Yo en este momento No estoy haciendo Evaluaciones De exposición Ni si leyeron Ni no Solamente Si se presentaron El día de la exposición Y Este Y hablamos Digamos De alguna manera A través De este Y ya tenemos 10 puntos Me parece Que esa es una Ventaja Ya eso No es lo que tienen Lo que quiero Es que ustedes Sean también Conscientes De esa situación Y Este No sé Aprovechen Y Como se llama Menos mal Que tenemos En el caso De ustedes Tienen una participación Del 100% Así que Todo fantástico En el segundo trabajo Todo el mundo Tiene 10 puntos Porque presentaron El trabajo Vi muchos trabajos Que tienen marcos Este Hay algunos trabajos De forma excepcional Le he dicho O sea de paso Me hubiese gustado Darles más puntos A eso Pero Este Por la circunstancia Digamos Vamos a cortarle A todo por la mitad Yo creo que El grave aprendizaje Que uno Acuñó Que uno adquirió Con esto Es el plus Y que Cada uno de ustedes Lo va a tener que evaluar Pero Pero esa es la propuesta 30 puntos Del examen parcial Del 1 al 5 Capítulo 1 al 5 Y 40 puntos De examen final Capítulo 6 al 10 Profe Y este parcial De 30 puntos Cuando sería Cuando pensás Que podemos Rendir Quiero hacer Quiero hacer La prueba Con ustedes La próxima semana Y ahí tomamos La decisión Hay libertad Por hacer Eso No tendría que pasar De la próxima semana Sería de los capítulos 1 al 5 Ya O de solo El 1 Vamos a hacer una prueba El capítulo 1 Porque la idea Es entender La mecánica No es Porque no da Tampoco mucho Por el nivel Del resumen Que ustedes tienen No da para sacar Demasiados temas Es demasiado rico El material Es exactamente Está muy ajustado Digamos Al tiempo Y a lo que Digamos Esta cátedra Se propuso Como objetivo De aprendizaje Para ustedes Bueno No hay problema ¿Qué plataformas Serías? Google Form O Google Form Exacto Google Form Ok Para saber Nomás Porque se había Que descargar algo Para ir No Porque tenemos Que dejar evidencia Estamos hablando Justo ante eso Hagamos la cosa Comunícate Con Profe ¿Cómo? ¿Qué simulacro La otra semana Sería Miércoles O viernes O Vamos a decidir Enseguida No vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No Vamos a hacerlo El miércoles 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 o viernes Vámonos a hacer miércoles Porfa Yo rindo el sábado Quiero cuidar Si es que están De acuerdo Si es que están de acuerdo Todo el mañana Yo quería hacer viernes Pero Y votamos Y votamos Y votamos Y bueno Hablen con Ana Y ustedes me avisan Pasa que el miércoles Que viene Queremos exponer La última Exposición Ah No sé si estás ok Con eso Profe Yo te había escrito Y Yo Si ustedes Están conformes Con eso No hay ningún problema O sea Yo Igual Sofi Ten en cuenta Que vale Cero puntos De este Parcialito Es más Para saber Si funciona O no La herramienta Y la gente Que tenga Problemas de conexión Me escribe Y yo le aviso Al profe Que están teniendo Problemas de conexión Si no Obvio De que O sea Tranqui Era porque Si podían más Pero Vamos a meterlo Más viernes Y que miércoles A la exposición Tranquilamente Pues Dale Está bueno Vamos a Probar El parcial Y ver que tal Y seguro Sale No Claro que Si Se van a No tardar Después Lo que resulte Bueno Este Sofía ¿Por qué vos Anestis Que nosotros Estemos Ahí con el zoom También Para ver Las cámaras O si No 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 Quitaste Ahora Y ahí No 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 Sería un tiempo Para que vos Vienes El formulario Eso Se puede Temporizar O sea Todo Estaba Planificado Como para que Sea algo Digamos Práctico Y que Este Se trate De disminuir Lo menos posible La posibilidad De fraude ¿Verdad? Por acá Además Yo le digo una cosa Los únicos Que se van a perjudicar Si es que Ustedes copian Eso no Ustedes De encontrar Y nada Uno ya se verá Con su conciencia Yo no tengo Ningún problema Con eso Por lo menos No quiero tenerlo Este Yo le Fijo un tiempo Y tiene que Entrar ese tiempo La opción Múltiple Y tiempo Determinado Si ustedes No alzan Y no entrenan Su examen Para una hora X Este Ya no sirve El examen O sea Se anula Lo que Lo que Lo que Se Lo que Se respondió Se presupone Que no alzó Por algún motivo Ya sea porque Se le cortó O lo que fuese No tenemos Pero creo que No es lo alzar Si es Google Form A medida que Vas respondiendo A vos Profe Ya te debería salir Nuestra respuesta En tiempo real Pero no Yo no voy a tener Tiempo para corregirle Todo en ese momento No, no, no Sí, pero Te sale igual La hora de entrega Y todo Pero Google Form Tira todo Por eso te estoy diciendo Si está ahí ya Se supone que Incluso marca La hora de la respuesta Así como Estás diciendo Bueno, Sofía Está Sofía Acá estoy Bueno Hola, otra No, no Sofía sin broma Ah, acá estoy Sebastián López Presente, presente Aquí Sebastián Te salió la campana Eh, Denise Presente Te viste callado Hoy Denise Claudia Claudia Presente Presente Profe Valeria Presente Profe Presente Valeria Profe Ah ¿Qué pasó Valeria? Estás ahí No, no, no Podía No podía Apretar el micrófono Ah, ya Gabriel Presente Profe Fernando Fabriano Presente A ver A ver Un ratito Sofía Sofía Laco Presente Eh Eber Patiño Presente David José Ibañez Perdón, José Ibañez David Juan Presente Profe Presente Cecilia Presente Presente Fátima Fleitas Acá Presente Yo escuché a alguien que estaba corriendo por ahí Fátima No fue de hora No Sofía Mora Si Sofía Mora Sí Eh Giuseppe Allegretti Oscar Vargas Jorge González Presente Eh Junior Mencia Presente Jaime Armadans Presente Profe Ahora 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 Mateo Ruiz Se De Profe Jason Natalia Granse Lucía Candia Marco González Juan Aguilera Estende Profe Sergio Mallorquin Marcelo Mendieta Guillermo Carballo Efraín Efraín Presente Jesús Jara Presente Profe Juan Pablo Móngelos Está Juan Pablo Sebastián Juan Pablo Sí Presente José Martínez José Martínez Presente Profe Este Raúl Riveros Presente Profe Marco Infran Presente Diego Rojas Presente Profe Correcto Correcto Bueno Este Hace rato Efraín me hizo una pregunta Todavía está interesado en la respuesta Bueno No sé si en los comentarios Este Que la disminución En estos días salió Esa es la respuesta Digamos más Que se me ocurre de arte en este momento Nuestro mercado Mercado paraguayo Tema de combustible Sergio Sergio ¿Cómo está el apellido? Sergio Perdón Un segundito Me dice que Sergio 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 Mallorquín ¿Verdad? Ok Profe Yo no estoy en la lista Sergio Ferreiro Ferreiro ¿Qué grupo Oso es la exposición? Grupo 5 Sí está en la lista ¿Quién está? Ah ¿Por qué no me llamaste? Entonces me habré saltado ¿Cómo me dijiste? Sergio Ferreiro Sergio Ferreiro ¿Vos sos el que Último te atingco Para hacer a Sergio? Sí Sí Ok Entonces quiere decir Que no te tengo yo acá En esta lista Voy a anotarlo más Oso en la que te envié Hoy Está Sergio Sí Ok Gracias De nada señor Bueno Con este tema De la pandemia Este es un fenómeno mundial Que está ahí Quiere decir que En todas partes Si vos te fijas Las estadísticas Empiezo explicándote De esta manera Las estadísticas De muerte Y de Gente Digamos De casos confirmados Con el coronavirus Sigue más o menos Una misma tendencia En el mundo entero Con alguna variante Como por ejemplo Paraguay ¿Verdad? ¿Verdad?